La Secretaría del Trabajo, Previsión Social y Productividad de Veracruz llevó a cabo la conferencia virtual del análisis jurídico fiscal de Laguinaldo por parte de la contadora pública Lisset Telles Ramírez para dar a conocer a los trabajadores y empleadores un derecho establecido en la Ley Federal del Trabajo. Al ser un año especial, debido a la pandemia, no hay cambios legales en este deber. Este año es un año bastante especial, el cual debemos de tomar muchas precauciones al respecto, porque si bien es cierto que nuestras disposiciones legales no han cambiado, las situaciones económicas y esta pues emergencia sanitaria que estamos viviendo ya, vamos casi a llegar al año, pues de pronto ha generado algunas debilidades en todos y mucha incertidumbre. Sin embargo, al no haber hecho ningún cambio a la autoridad de las disposiciones legales, se tienen que cumplir. Durante la conferencia virtual, la contadora pública indicó que de acuerdo a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajador, todos los trabajadores tienen derecho a un aguinaldo anual sin excepción, el cual debe ser equivalente a 15 días de salario, por lo menos. Cada empresa varía los días de pago de aguinaldo, sin embargo, este debe estar cubierto antes del 20 de diciembre. Sin importar el tipo de trabajador que seamos, ni el nivel, ni somos de confianza, si somos sindicalizados o bien si de alguna manera pues estamos eventuales o estamos de base, pues tenemos que recibir. Incluso aunque nosotros hubiéramos pues salido antes de la empresa, pues ese importe de aguinaldo ya lo deberíamos de haber recibido. La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo explica que quienes no hayan cumplido el año de servicio, sin importar que se encuentren laborando o no en la fecha de liquidación del aguinaldo, tendrán derecho a que se les pague la parte proporcional del mismo, conforme al tiempo trabajado. De existir alguna duda sobre este derecho, pueden acudir a la Secretaría del Trabajo, Previsión Social y Productividad para recibir asesoría. Carlos Andrade, RTV Más Noticias.